Y ahora recientemente, ahorita en el año 2014, se produce la sentencia ya definitivamente firme de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, la cual estableció lo que dicen los abogados con lugar mi demanda por daños morales y la decisión de los cinco miembros unánimemente de la Sala de Casación Civil dictaminaron, primero, que el nacional tenía que pagarme a mí una cantidad importante de dinero por daños, los daños morales ocasionados. Y en segundo lugar, algo que sienta jurisprudencia en la historia del periodismo venezolano, que es que se me concedió el derecho a réplica, que nunca el nacional me permitió durante todos esos años realizar. Porque cada vez que salía una sentencia de estas, a mi favor, yo iba al nacional y entregaba la publicación para que se publicara esta sentencia como mi derecho a réplica y nunca la publicaron. Nunca la publicaron. Entonces la sentencia dictamina que el nacional tiene que darme el derecho a réplica permitiendo la publicación de cinco remitidos hechos por mí y sin costo alguno para mí, que ocuparan la página completa y que fuera en la portada del cuerpo correspondiente. Porque basado en el artículo 119 de la ley del ejercicio del periodismo, el derecho a réplica está establecido en nuestra Constitución y en la normativa de la ley. Y establece que el derecho a réplica tiene que ser dado en igualdad de condiciones y en el mismo espacio. Entonces tenía que cumplir con tres requisitos. Tenía que cumplir con tres requisitos. Uno, que fueran los mismos días que fueron publicados los cinco remitidos en mi contra, que fueran lunes, martes, miércoles, jueves y sábado. Dos, que ocupara la página completa. O sea, toda la página para mí. ¿Por qué? Porque ellos ocuparon una página completa cuando me agredieron en el año 91. Cinco publicaciones a página completa. Y tres, que tenía que ser en la portada del cuerpo. Sé que fue en el cuerpo que yo fui agredido.